¿Cuán bello es quien murió por mí? Fui perdonado, yo fui encontrado Caminaré, en tus promesas permaneceré A ti miraré, solo en ti confiaré Fue tu cruz la que me salvó Fue tu amor que me rescató Por eso canto adoración Al que él es el gran yo soy ¿Cuán bello es quien murió por mí? Fui perdonado, yo fui encontrado Caminaré, en tus promesas permaneceré A ti miraré y solo en ti, solo en ti confiaré Fue tu cruz la que me salvó Fue tu amor que me rescató Por eso canto adoración Al que él es el gran yo soy Fue tu sangre que me limpió Fue tu voz la que me llamó Fue la gracia de un buen padre La que me enamoró Todos deben conocer Que hay alguien que primero nos amó Hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Por eso que hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Por eso que hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Uh, 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 uh Y fue tu sangre que me limpió Fue tu voz la que me llamó Fue la gracia de un buen padre La que me enamoró La que me enamoró